Qué bueno que contestas mi llamada, sé que ya es de margada y que quieres descansar, vayas a colgar y escuchar. No te quito mucho tiempo del arrepentimiento, te fallé y no hay vuelta atrás, no hay vuelta atrás. Perdón por molestar a estas horas de la noche, no he dejado de llorar y ando en busca de un reproche. Recuérdame con ganas, todos mis errores, hoy quiero fumar como los hombres. No tenedores por molestar, no me voy a hacerte daño, el culpable aquí soy yo y tu cara estoy pagando. Pero ese es lo mejor, todo lo que no soy yo, alguien que te cuide bien en mi corazón. Pero que conmigo solo te avanzó. Es un pedazo de ese meocito, si o quiere, ahí próximamente va más alicios que él.